Es un negocio, un cafecito diseñado para diferentes personas, para estudiantes. Nosotros nos especializamos en la venta de cocteles, tenemos diferentes precios y el coctel de estrella de nosotros es el Grit. Y a todos están cordialmente invitados para que nos visiten y quieran pasar un rato agradable. Aquí en Argus Café Bar pueden venir a tomarse una cerveza, vamos a manejar coctelería, la música es crossover, entre semana estamos manejando rockcito y la música que deseen. Invitamos a la gente de Plan B a venir a Argus Café Bar, es un nuevo sitio para que lo conozcan y disfruten de la rumba en galerías. Aquí en Mayas les ofrecemos todo tipo de tragos, aguardientes, ron, vodka, tequila, whisky, cervezas nacionales importadas para que vengan y disfruten y pasen un rato bien chévere. Los estamos invitando Mayas Club y Plan B para que vengan a rumbear en un sitio agradable, seguro, donde la van a pasar rico y se les va a asegurar una noche agradable a todos. Trimmonkeys Bar queda ubicado en galerías, la música es crossover, la rumba es de 5 de la tarde a 3 de la mañana. Usuarios de Plan B los invito a que visiten nuestros establecimientos, Trimmonkeys Super Rumba. La mejor rumba en Bogotá, la mejor clientela, show central, show en vivo. Nos reservamos el derecho a admisión, acuerden que tenemos servicio de Vale Parking. Te invitamos a disfrutar de la mejor rumba, sana, deliciosa, espontánea y espectacular. Tenemos el placer de atenderlos con el mayor gusto, los esperamos. Un sitio con un ambiente muy, muy espectacular. Música crossover, contamos con juegos pirotécnicos, le hago una invitación muy especial para que vengan a conocer a Petra. Sé que no se arrepentirán. Les cuento que es el mejor bar de rumbo aquí en la zona de galerías, que tiene dos ambientes. Tiene rumba crossover y tiene la zona de la terraza para conversar o para hablar. Los invito cordialmente a que vengan acá al bar de moda, para la gente de moda, muchachos. Colombian Pop. Música Música Música